Y aquí ando, vine a la mina a buscar unas piedras, ponjale que las quiere, mire Y aquí encontramos unas piedras hermosas Aquí andamos en la... A ver cuál es Y aquí anda la mina, raza Vine a recoger esas piedras, por un ejemplo, quiere la señora como unos 40 voltios, mire Me voy a llevar ese de aquí, se ve chiquito aquí en la foto, pero son unos voltios, mire esos grandototes Mírese ahí, lo vamos a echar allá en la perrona, vamos a llevar dos de ejemplo Nomás que la maquinona, está muy grande el bucket Está muy grande y mi amigo no cabía, pues Entonces me voy a llevar esa, mire Me voy a ver esa hermosura de piedra que está ahí Esa, esa Y me voy a llevar, yo creo, esta que está aquí, mire Con esas dos las voy a hacer para que la señora vea Y ya vengo a escogerla yo aquí, ya mando el trailer que venga y las levante porque Para llevarlas yo va a estar, canijo, raza Está, mire Chulada de piedra, mire, que anda en la mina Qué chulada, mire, ahorita les voy a enseñar para acá, mire Mire, ahí donde sacan la piedra, mire Nada más que no me quiero acercar que no van a regañar Pero mire, ahí andan haciendo el hoyo y Tuman todo eso y esto lo usan para la grava, mire Aquí andamos, mire Aquí andamos donde sacan la piedra Están los hoyos, mire Andan las maquinonas, perronas, mire Chulada de piedra Ya con unas plantitas se ve una chulada eso, compadre Qué bueno, raza, buenos días por la mañana Aquí estamos esperando que traigan las piedras Ahí les estamos enseñando las botas de las piedras Aquí andamos al Cienón Ahí viene el amigo en la máquina, mire Porque vamos a echar unas piedras aquí Me digo, necesito 40 de esas para un jale 40 de esas, pero voy a mandar al trailer Nomás que necesito unos ejemplos para que caiga algo Entonces, tenía un jale que empezar hoy Pero necesito vender más O ni vine a recoger esas piedras Está como una hora donde vivo yo Entonces, ahorita me llevo dos ejemplos Y a vender mañana, compadre Vámonos Se vino la lluvia, compadre Querían norte, pues, órale Vamos, mire Que anda el viejón Ya trajo el otro más chiquito, mire Para cargarlo Ya ha hecho uno atrás, mire No se la ve ahí Ya ha hecho uno allá atrás, mire Ahí está Ya le echo, ahorita la voy a echar la otra Con dos que me lleve Con dos se hace Para vender el jalecito Porque ya hace falta, ya hace falta Ya hay que ponerle zapatos nuevos a la diésel Y ahorita ya como que le anda fallando el alternador Que yo la tengo prendida Imagina, una hora y que se descomponga Que fue yo Bueno, raza Y antes de partir Antes de partir para allá Eché estas dos piedronas Aquí la tonelada Te la venden a 35 baros La tonelada, compadre 35 o 40 No me acuerdo Parece que 35 Para irme el papel 40 dólares que es la tonelada Allá donde yo la recojo La compro A 180 dólares Ahí donde la compro yo Aquí me la venden a 40 dólares O 35 40 He hecho esos dos bouldersones Aquí me costaron 20 dólares Allá me hubieran costado No una buena feria, compadre Entonces lo que le quiero decir Allá me la venden a 180 Aquí me la venden a 40 bolas La tonelada de piedra Entonces aquí me trago La traje de Dompe La troca de Dompe Y la cargo Y aquí me llevo las piedras Y entonces lo que le quiero decir es Aquí andamos Aquí andamos en el ruedo Y este Andamos bien bendecidos Bien bendecidos Por ahí venía atrás de mí un troque O sea, si llega el troque Ahorita me voy a pelar gallo Pero por mientras Ya que andamos aquí Andamos en Molala Los que conocen Molala Oregón Aquí andamos Es en el Graves Ya no es en el Avison Avison ya cerró Ya ese ya no quiere vender piedra Pero le voy a leer El marzo 1 Dice Marzo 1 Dice Cuando algo en tu vida O en tus pensamientos Te haga sentir ansioso Ven a mí Y dime lo que te ocurre Pídele a Dios En toda ocasión Y dale gracias Diciendo gracias Dios por la oportunidad Que me das de confiar más en ti Aunque las lesiones de confianza Que te mando Van envueltas en dificultades Los beneficios Superan largamente los costos Una confianza bien desarrollada Te traerá muchas bendiciones No solo las que están incluidas En mi paz Yo he prometido Cuidarte en perfecta paz En la medida que confíes en mí El mundo tiene su propia idea Y enseña la paz Y enseña que la paz Es el resultado De tener suficiente dinero Posiciones, seguros Y sistemas de protección Mi paz Sin embargo Es un don Que no tiene nada que ver Con las circunstancias Porque aunque pierdas Todo lo que tienes Si tienes paz Eres rico Amén Amén Así es Mientras el Espíritu Santo Le dé paz Recuerde que el Espíritu Santo Lo dejó Jesús El Espíritu Santo Es un Es El Espíritu Santo Es como Jesús Y se lo dejó Entonces no lo haga No lo daña El Espíritu Santo Cuando usted anda Visitando lugares Así que no debe ver O cuando anda haciendo cosas malas Como que daña El Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Como que se agüita O no El Espíritu Santo Es su compañero Es el que lo va a consolar Cuando esté triste Eso No lo daña El Espíritu Santo Entonces cuando anda uno En el Espíritu Santo Ando uno listo Para lo que sea Compa Que Dios me lo bendiga Ya llegando aquí Amino aquí Como que se me estaba Jodiendo el Stare De la Dachisona Es Stare de diésel Ya sabe que son caras Las partes del diésel So hay que arreglárselo Por eso no la pagué Pero aquí andamos Bien bendecidos Ya voy a regresar Para Selan Me traje un burrito Un burrito de asada Y me traje un cocón Aunque ya no andaba Echándole soda Pero se requería un cocón Porque estaba lejos De la manejada So hay que regresar Para atrás Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo bendiga Cero víctima No se queje No se queje Así es la vida Y las circunstancias No se enfoque En las circunstancias Ya le dije ayer Las circunstancias Cambian así Las circunstancias Enfóquese en Jesús Que es el que le da la paz Mi amigo Ahí seguimos platicando Más ratito Y vámonos Que aquí es Pantana Vámonos Aquí traje Aquí Buenos días Aquí traje los dos Boulders Para enseñarles Miren Los que ella pidió Para que los viera Los dos Boulders Aquí miren Y este Aquí les voy a enseñar Donde va a ir Donde va a ir Este El jale Mire Aquí así lo quiere ella Quiere que pongamos Todos los Boulders Aquí alrededor Aquí Desde aquella esquina Hasta esta esquina Y que aquí así Mirando la casa de frente Mire allá Allá está la casa de frente Aquí quiere que le haga Unos escalones Uno Dos Tres Que se los haga Como curviados Como curviaditos Para allá Algo así Quiere los escalones Y aquí andamos raza A ver que sale Ahí está Voy a marcar aquí A la señora Voy a enseñar la piedra Y marcarle Cuantos van a ir Y ahí vamos raza A ver que sale Vámonos Bueno raza Ya aquí anda el curvapil Queriendo vender un jalecito Para que salga Para las llantas De la troca Le faltan llantas Mire Aquí Aquí vamos a parar Los Boulders Hasta aquí Porque aquí se meten De reversa Y ahí bajan unos baños No sé qué Vamos a limpiar Vamos a limpiar Vamos a limpiar todo este banco Aquí Vamos a limpiar este banco Aquí así Aquí en el puro centro Le vamos a hacer unos escalones Aquí Cinco o seis escalones Ahí están esos tubos De metal Ahí van a hacer una pérgola De madera Y va a llevar un Un paper grandote En el centro Una piedra grandota Plana Luego en este lado Le vamos a limpiar Todo así Todo limpiar así Todo así Todo así Le vamos a limpiar este banco Y le vamos a echar tierra Le vamos a poner boulders Aquí va a haber un grupo De cuatro boulders Tres boulders Tres boulders Y un boulder grandote acá Otro boulder grandote acá Y luego de ahí Le iba a llevar Que iba a ser Uno, dos, tres Luego de ahí va a llevar Otro Como otros Tres, cuatro Otros seis boulders aquí Como hasta por ahí Más o menos Otros seis boulders regados Y entre medio Le vamos a echar tierra Vamos a sacar toda esta hoja Vamos a limpiar todo hasta allá Vamos a poner seis boulders De este lado Seis boulders de aquel lado Regados Así que boulders Como los que traigo En la troca Como de estos O más grandes Y luego vamos a limpiar Todo de la canaleta esta Desde allá La vamos a limpiar Hasta aquí Todo Para que Hasta este drenaje Que está ahí Este drenaje está tapado Lo vamos a limpiar Aquí Ahorita le voy a enseñar Cómo le vamos a hacer Allá nuevo para adelante Para que vea Aquí le vamos a hacer todo esto Luego De la orilla de aquí Aquí le vamos a echar Pura grava nueva Le vamos a rehacer todo esto Todo para allá Le vamos a rehacer Y le vamos a echar grava nuevecita Todo hasta allá Le vamos a esprayar aquí Le vamos a tallar con la máquina Voltear la grava Y echarle una tendedita Una tendedita de grava Y darle una compactada Que quede limpiecito Todo aquí así Aquí va a tener grava De aquí Aquí más o menos Como diez pies Ocho a diez pies Va a tener grava De la cora minus De la limpia Y de aquí Aquí hacia ese canalito Vamos a hacer un canal Y vamos a poner Creo que se llama Three minus open O tres pulgadas abiertas No me acuerdo Cómo se llama Ahorita le voy a enseñar Es una piedra grande No me acuerdo Cómo se llama La medida esa Y la vamos a poner De aquí Aquí Es lo que la vamos a poner Y de ahí van a ir los escalones Ahí lo va a ver Y la vamos a rellenar de tierra Y ella va a poner las plantas Yo no le voy a plantar nada Ella sola va a hacer las plantas Y luego ya que ponga las plantas O a lo mejor si las trae Le voy a ayudar Y luego le vamos a poner Del mulch negro Ahí va a ver cómo va la tirada So ahorita la tirada Es ir a sacar el presupuesto Este jale So aquí ya llevo las notas Ya tomé las notas Y vámonos que aquí espantan Mire Antes que me vaya de aquí Cuando yo empecé En el negocio de la jardinería Hace muchísimos años Hace Cuando yo todavía iba a la escuela Iba a la escuela Ya salía a cortar yarditas Y ayudarle así Cuando estaba yendo a la high school Este Me hacía yarditas Y a este amigo venía Y le trabajaba Se llama Mike Este amigo Ahora vendió la casa Y construyó aquella Lantita y telegravo Este amigo compa Me pagaba una miseria compa Aquí les trabajé Toda esta casa A esta le trabajaba A aquella también le trabajaba Ese es un bombero A todos estos Les trabajaba yo aquí Pero guache esta Esta casa Este amigo Que hizo este cazón aquí Es el dueño de aquella El que le trabajaba Aquí yo le hice Un jalecito al amigo Pero ahorita le platico allá Mejor más o menos Déjenme grabarle Esta es la piedra Que quiere que hicemos allá La señora Esa piedra Así quiere más o menos Que hagamos Igualito así como está aquí Así quiere más o menos Atirada Pero ella lo quiere Así más o menos Para que se dé una idea Así más o menos Pero con boulders Y con plantas Y con plantas Y con plantas Así más o menos Lo quiere Pero con plantas Y boulders Así más o menos Va a quedar Para que esté pendiente Ahí Vámonos Mire cuando recién Empecé en la jardinería Yo le trabajé A aquella casa de abajo Mire aquella casa Que está abajo Le trabajé Y de ahí le trabajé A esa casa de abajo Y le voy a platicar Hoy le voy a platicar La historia Por cómo empecé En la jardinería Y luego le trabajé A esta casa también Este señor Era el mero chido Era el mero El presidente Del Figaro's Pizza Este señor Que vivía aquí Ya no vive aquí Porque ese chap No estaba ahí Ni estos pilares Estaban ahí Era muy diferente A como está ahorita Pero esta era Y le voy a platicar La historia Pero con el que empecé Yo fue con el que está Atrás El Charlie Charlie y el Connie Johnson Le voy a platicar La historia Cómo me fue bien Ese es el amigo Que me regaló Los 5 mil dólares Y le voy a explicar Ahí cómo está la tirada So Les voy a platicar Esa historia Vámonos Ya le iba a subir El video Ahorita rapidito Pero mire Andamos haciendo Ese jale de la irrigación Y eso Y estaba un cable ahí Es un cable de la internet Y estaba el cable Como a unas 2 pulgadas Nomás De donde quitamos Una piedra y eso Estaba el cable abajo Entonces se cortó Con la pala Y este Y ahorita Pero yo le trabajo Al vecino también De un lado Y yo le pregunté A la señora A la casa Le digo No se te acabó El internet O nada de eso Le digo Porque cortamos un cable Pero no No aparecía nada ahí Y me dijo ella No de si yo tengo internet Entonces ahorita Ya estoy listo yo Para quitarme La capa de Batman Y el este Parquear el batimóvil Y todo Y me acaban de hablar Ya los trabajadores Ya fueron a su casa A descansar Y esto es lo de Tener un negocio Ahorita voy a tener Que agarrar esa pala Voy a tener que ir a escarbar allá Y tengo que arreglar Ese cable que se cortó El internet y la televisión O sea lo que le quiero decir Es parte del negocio Estaba haciendo un estimado Para el jale Que le acabo de decir El jale De donde va a ir Los boulders Las piedras El río seco Todos esos jales De donde va a ir Esa loma Estaba haciendo el estimado Lo acabo de terminar El estimado Acabo de llegar Yo como a las 5 Y media día con ellos Me puse a hacer el estimado Lo taipié Lo aventé Lo estaba aventando Apenas en el correo Para que la señora Lo viera Y si lo acepta Y acabando eso Dije ahora si me voy a quitar Todo el chaleco Todas las antibalas Y todo Y resulta que me acaba de hablar Que se cortó el cable Y la internet Y me dice que si Que le vaya a destapar Porque el amigo Pone cámaras de televisión Y todo eso Eso él lo puede arreglar Pero quiere que vaya yo Y les cargue donde está el cable Donde me acuerdo que estaba el cable Eso lo que le quiero decir es Así es este negocio No hay que esto y que no Así es este negocio Hay que dejar lo que estoy haciendo Y ya es sábado Para ir con la familia Para ir a un lugar No hay tiempo ahorita Hay que arreglar ese problema Porque el señor Ocupa su cable de televisión Y ocupa su internet Mañana es domingo Mañana hay que ir a la iglesia Eso Parte del negocio Cero quejas Y todo eso Claro Hay ganancia Pero recuerde Cuando hay un problema Usted tiene que dar la cara Y no ponerse estresado Más que ir a solucionar el problema So Ahí nos vemos ahorita Que tal un buen día Ahí le grabé un poquito los videos Que Dios me lo bendiga Y hasta ahí le voy a subir el video Del Jesús te llama de ayer Y el Jesús te llama de hoy Y si me da la chance ahorita se lo leo Entonces ahí estamos No se queje Y no se agüite Cero víctima Vámonos Hay que arreglar ese problema Bueno raza Ya regresé de arreglar ese cablecillo Gracias a Dios De volada compa Ahí le hicimos una mexicanada Ya le hicimos Para que jalara compa Ya sabe Cuando usted Corte el cable De la internet Una No soy un experto Pero he hecho Estas mexicanadas Este cable de internet Como que trae Un de este Del cable de televisión Como que trae Un aluminio Para que No se que si la frecuencia Sabe que me dijeron una vez Entonces lo que lleva Se lleva un pedacito De aluminio ese De la cocina Pega ese alambre compa Lo pega Lo agarra Es una reparación temporaria Lo amarra Le pone aluminio Para que no haga La señal No se que onda Algo así Y ya el lunes Ya se le habla A la compañía El cable Que vengan y lo arreglen Porque como Ese cable tiene que estar Como alrededor Otra vez No soy ningún experto Si hay por ahí Alguien que instale Internet Que lo arregle No se que tanto puede estar No se creo que está 12 pulgadas Tiene que estar enterrado 16 No se 12 creo que Pero ese Estaba así compa Arriba en el zacate En cuanto le quitaron Y pasé la zanja Le quitaron con la pala Y miré lo luego Ahí se ve lo luego Soy yo sabio Antaba Por eso cuando me habló El cliente Nosotros pensamos Que ese cable Era de la casa En la que estamos trabajando Pero no es de la casa De un lado Gracias a Dios Que le trabajamos A ese cliente también Era la casa De un lado Pero pasa por la yarda De ese amigo ahí Por no sé por qué razón Pero la pusieron Si le hubiera metido La tiller o algo Se la come también Entonces Ya quedó arreglado ahí Ahí voy a subir el video De las cositas que hicimos ayer Una palita que hicimos hoy también El lunes tiene los papers También ahorita En lo que viene Bendito sea el nombre de Jesús Fui y arreglé Ya cuando regresé para atrás Chequeé mi email Y ya de la cuota Que estaba haciendo Del jale ese grande Ya me hablaron Que Simón Que si se hace Que pase por el cheque Mañana pasado O cuando pueda Que lleve un papel Entonces Hoy está nomás De printear el contrato Llévalo Que le avienten la La poderosa ya cayó Que está un buen fin de semana Mañana es domingo Mañana no nos vemos Por este canal Nos vemos hasta el lunes Otra vez Mañana es el día Dale días Gracias al señor Por todo lo que ha Todo lo que nos ha bendecido Este año Y todo lo que nos está empezando A bendecir en este 2019 Mañana hay que ir a hacerle Yo sé que al principio A lo mejor se le va a hacer Batalloso De asistir a Dale gracias al señor Pero si tiene una chancita Mi amigazo Mi viejón Vaya y dele gracias al señor Dele gracias al señor Este El lunes les voy a preparar Se está moviendo mucho aquí No sé qué onda Pero el lunes les voy a preparar Les voy a empezar a hablar Un video A ver si Por una semana Les voy a hablar Del mismo tema Pero en pasitos Para que todos esos Que tengan Tienen temor De empezar su negocio Este 2019 Para que vean Más o menos Cómo máscara la iguana Y les voy a explicar También Cuando me daba temor Y todo eso Había momentos Que la verdad Si se agüita uno Quiere uno tirar la toalla Porque no es suficiente dinero Y otra cosa Recuerde que es Ya rapidito Para que no salga tan largo Este video Recuerde que usted Siempre ha sido un empleado Entonces para usted Cambiarse Usted cambiarse Cómo le iré Para usted cambiarse Esa mentalidad Es batalloso Y no tiene que decir Que cero empleados malos No, no, no Mi amigo No mi amigo Necesitamos todo Necesitamos taqueros Necesitamos Imagina que todos fuéramos Que todos fuéramos Los jefes aquí O que todos hiciéramos lo mismo No se puede Una cosa del negocio Ser jefe es bueno ¿Por qué? Porque trae ganancia Pero recuerden No se vaya a quejar Porque también vienen Muchos dolores de cabeza Hay que asegurarse De las aseguranzas Hay que asegurarse Del work scam Hay que asegurarse De que no se vaya a lastimar Hay que asegurarse De que De que haya suficiente cheque Para los empleados Hay que asegurarse De que De que lo que estimó Vaya que dale ganancia Hay que asegurarse Que si se quebra un cable Y quiere arreglarlo Hay que asegurarse De que si le pegan A la línea del gas Alguien tiene que responder Que si por alguna razón Los muchachos van manejando Se les despega una trailer La trailer se voltea Va y le pega a alguien Eso Hay momentos Lo que sea Me acuerdo de una compañía De una compañía De aquí De cerca De Portland Oregon Que hacía lo mismo Que yo hacía Lo mismo que yo hacía En los highways Echar Pero ellos no hacían highways Ellos hacían residencial Pero al área de Portland Y andaban echando Molch y todo eso Y resulta que es una Blower truck Y el muchacho Se cayó adentro Se cayó adentro del molino Y le quebró los pies Y no es una cosa fea Lo que le quiere decir Entonces tenía que tener Aseguranza La compañía también Esa que yo trabajaba Tenía que tener mucho cuidado Porque se podría agarrar Una mano con las Tantas cosas que pueden pasar O sea lo que le quiero decir No es imposible Pero hay que tener Esas asegurancitas Hay que tener todo eso Para protegerse ¿Entiendes? Y otra cosa Que le iba a decir también Tiene que cobrar esa feria Tiene que cambiar Esa mentalidad Le va a dar temor Le va a dar temor ¿Por qué? Porque le va a dar temor Pensar Y si me los irán a pagar Estoy trabajando por una compañía Vamos a decir Allá no sé En cualquier lugar Y yo le digo Aquí el Curva Pio Está ofreciendo Jale ahorita Le pago de 20 dólares Para empezar la hora Y usted se me viene A poner paper Si tiene experiencia Lo empezar a 20 dólares la hora Y ahí se va Ahí para arriba Depende Primero me enseña Cómo lo que es Véngase y todo eso Y yo le voy a pagar El apartamento Y la primer mes de renta O los tres meses de renta Y le voy A lo mejor le puedo decir Todas cosas A lo mejor usted dice Quiere venir Pero a lo mejor usted va a decir No es que tal Si el viejo se está mintiendo O sea es lo mismo Cuando usted se aventara al negocio Sus pensamientos son primero Y qué tal si no gano feria Y qué tal si no le pago Y qué tal si no le pego Y qué tal si esto Y qué tal si esto Usted está haciendo un Una tormenta En un vasito de agua ¿Por qué? Porque son temores Son temores buenos a veces Pero al mismo tiempo Son temores que lo detienen Lo detienen por volar Porque usted está Lo detienen por volar Entonces No tenga temor Yo sé que hay muchas veces Que dice usted Pero mi fran Se mueve mucho la cámara Compa no sé qué onda Qué edad Es que como está oscuro aquí Y la luz este No sé qué onda aquí Por lo que se mueve Entonces Este 2019 Le voy bien Pero no tenga temor Le voy a tener temor Y la clave es Mire Necesito hablarles de eso Pero le voy a decir rapidito No es tan batalloso No es tan batalloso Y también le quiero ayudar Porque mucha gente me ve De México De otro lugar Y todo eso es lo mismo No es lo mismo No hay temor Y lo único que sí va a ser Más diferente Es que como nosotros Estamos aquí en los Estados Unidos El americano tiene esa costumbre De contratar a un jardinero Pero cuando hay como Trabajar con gente hispana Nuestra gente hispana Tiene esa costumbre De regatear Y de esto Y que si te doy menos Y que te doy lo otro Y el americano Normalmente no tiene eso De te doy menos O te doy más Normalmente la mayoría Hay uno que otro Pero la mayoría Del americano Siempre le paga lo que es Le paga lo que es ¿Entiendes? Entonces mi amigo No tenga No tenga temor Este 2019 El señor me lo va a bendecir Pero claro Que van a venir Estos temores Pero recuerde El espíritu del temor Ese lo da el chamuquín Y hay un También hay un temor Que es un temor bueno Que ese le da El espíritu santo Lo único que sí le digo Cuando usted ya cree En el señor Y usted cree Corazón y confiesa Con su boca Que usted cree en Jesús Las cosas le van a empezar Y bien Pero ya cuando Él es el enemigo Ve que usted va de lleno Que usted le va a dar La gloria y la honra Al señor Con todas las ganancias De su negocio O con cualquier cosa Que el señor lo prospere O con cualquier cosa Que el señor haga en su vida Es cuando el enemigo dice No, no, no Otro que va a hablar de Jesús ¿Qué pasó? No, no, no Y el enemigo El enemigo lo va a atacar Créamelo Oh, créamelo He pasado por unas Últimamente Y otros Y años y todo Que a veces Uno dice Tampoco sí Pero eso me da gusto ¿Por qué? Porque quiere decir Que alguien se está molestando Y lo está queriendo Detener a todo lo que pueda ¿Me entienden mi amigo? Lo están queriendo detener Quiere decir que lo que está haciendo Está bien ¿Me entienden? Entonces mi amigo Que Dios me lo bendiga Y le voy a dejar un poquito el video Este es empezando El mañana Nos vemos Hay que darle honra al señor Un ratito a la iglesia Regresar Hay que llevar los chamacos A comer una nieve Por ahí A brincar Lo que sea Pero mi amigo De lunes a adelante Le voy a dar más o menos idea Le voy a platicar Oh Rapidito Ya todavía tengo 7 minutos Les voy a platicar De las anécdotas Del video Del video que les puse ahí Este último video Antes de empezar Yo así lo voy a poner Ahorita que lo suba ¿De qué les dije? Padre Una vez se los voy a platicar De esa Que les iba a platicar Acerca de esa Esa casa que estaba en el fondo Fue el señor Que se llama Se llama Connie y Charlie Johnson El señor tenía Barcos pesqueros en Alaska Y ese señor Me regaló 5 mil bolas Cuando ya tenía tiempo Trabajando con él Cortando su jardín Y eso Y ese fue el señor Que me dijo Que yo empecé a trabajar con él Porque yo llegué de México Tenía como mis 15 añitos Y no agarraba a jale En ningún lado Entonces un compa mío Que trabajaba con él Que trabajaba con él Vino a trabajar con él En su jardinería En su casa Y me dijo Me dijo Eh yo me voy para México Dice si quieres Entra a trabajar con él No hablaba No English No English en ese rato Y fui a trabajar Para el señor Connie y Charlie Y empezaba a trabajar Yo con ellos Y empezaba yo a trabajar A trabajar A trabajar Entonces Este Esta plática Mi amigo Está muy buena Es que Siento que no me va a alcanzar El tiempo Pero A ver si se las puedo Es que esta plática Está muy buena Entonces le digo Empezaba yo a trabajar Para él Y todo eso Y ya le empecé a trabajar Y no hablaba yo nada De inglés Y me decía Vente a comer Y no lo entendía Y venía bien necesitado De México Y yo me acuerdo Una cosa que voy a decir No era la pobreza No era la pobreza No era la pobreza Pues a lo mejor Era la pobreza Vamos a decir Que era la pobreza La señora tenía El señor siempre andaba En Alaska pescando Tenía sus 4 o 5 barcos allá Y el señor Tenía la costumbre De irse a comer Al mediodía Siempre salía Todos los días Yo trabajaba ahí De lunes a viernes Cortando el jardín Y haciendo muchas cosas Era una yarda grande Con un tractor Un día podaba Y no sabía Pero mi compa Que se fue para México Como en 15 días Me entrenó ahí rápido Dira aquí Se hace esto y lo otro Y ahí como pude Compa Gracias a Dios Me tuvieron paciencia Los viejones Esos los americanos Y no me corrieron Entonces trabajé un año Con ellos Y después de trabajar Un año con ellos Ya iba yo cumplí Menos de un año Y iba cumplir yo Los 16 años Y luego me dicen ellos Cuando ya después Llevé un camarada Que me fuera Que fuera intérprete Y le digo Oye algo me quieres decir Pero no les entiendo Oye Le digo más o menos Ahí hice lo del tractor Y me pagan Pero no sé qué onda Ya fui con ellos Me dijeron Oye dice que si no vas a ir A la escuela Que si no vas a aprender inglés Oye recién llegado de México Y me estaban pagando En dolaritos Y lo multiplicaba yo Por lo que había en México Así cuando llega uno de México Sacándolo cuenta Cuánto es de México No Para que voy a la escuela Si aquí soy millonario Compa Ya hace una buena feria Lo mandaba todo para México Entonces Lo que pasó A ver se mueve Lo que pasó Y se mueve Perdón que se esté moviendo La cámara Pero usted me escuche la voz Entonces ya Le dice él No pues que vayas A la high school Le digo Pero es que no hablo inglés No pues por eso Vas a ir a la escuela A la escuela Entonces ese compa mismo Que me lo llevé De intérprete Gracias a Arturito Arturito Martínez Es un favoroso Le debo Bien agradecido con ese viejo Me fui y me apuntó En la escuela Y fue y me apuntó En la high school Y empecé a ir a la high school Sin saber nada de inglés Y ahí empecé Ahí fue donde aprendí inglés Y yendo a la high school Entonces Yo trabajaba Salía de la high school Y me iba a trabajar En las tardes A su casa de ellos Una, dos, tres horitas Y luego trabajaba Sábado y domingo En la casa de ellos Sobre ellos Y me alivianaban ellos Me daban una feria aquí O sea me alivianaron Los viejones Esos fueron unos angelitos Todavía no creían en el señor Unos angelitos Que me puso el señor Desde el principio Y ahí Y luego ya después Cuando estaba yo en la high school Fue ahí donde conocí a mi esposa En la high school Y ya después dije yo No pues Oye si estamos en Oregon Y tanto frío aquí Hay que casarnos Entonces ya me junté Con mi esposa Y me salí de la high school Y me faltaba como Uno o dos créditos Para graduarme Pero después fui al colegio comunitario Y agarré mi GED Este equivalente a High school o secundaria No sé como se llame O preparatoria No lo conocía más Pero fui y lo agarré después Pero anyways Entonces ya después Cuando él miró Que le dije ¿Sabes qué? Y ya me junté con mi esposa Le digo Y este pues ya no voy a la escuela Le digo Porque tengo que pagar la renta Ahora vivimos solos Le digo Un apartamento Nos fuimos a vivir Y ya fue cuando me dijo él Y dice Oye pues es que en mi casa Dice ya no vas a tener Dice ya no vas a estar Todos los días aquí Porque él también Ya se iba a mover Yo creo que eso lo hizo Para ayudarme Él ya se iba a mover también Se iba a mover A otro lugar A vivir Entonces este Déjame borrar un video Porque ya se me está acabando la pila Permítame Ahora sí Ya tenemos 40 minutos Para echarle más grabación Entonces el señor Ese me empezó a alivianar Con Charlie Johnson Me empezó a alivianar Y me daba jalecitos Y luego me dice Dice ¿Qué vas a hacer? No le digo Pues es que ya no me alcanza Lo que me pagaba Antes vivía solo en un apartamento Le digo necesito Dice mira Ya no te puedo dar más horas Porque ya estaba todo limpio Ya había prendido yo más Ya no me hacía tan Ya no me hacía Vamos a decir Ya no me hacía güey tanto Porque ya le sabía yo bien Ya de primero Pues no sabía Y me daban quebrada Y ahí A lo mejor eran jales de 20 horas Y yo duraba toda la semana Porque pues no sabía Cómo apodarlo No sabía Le tenía miedo A la guira Le tenía Pero ellos me fueron A dejando a poco Un poquito compa Entonces compa Ya después me dice Me dice don Charlie Johnson Bien agradecido Y le dijo Me dice Oye dice Y entonces la casa Esa era la de atrás Y la de un lado Era la casa de John Y de la señora Connie También Ese John era el CEO O el presidente De la pizzería Figaro's Pizza Siempre me regalaba Compa Unos tarjetones Así de 10 bolas de pizza Me acuerdo que me alcanzaba Una pizza grande 10 bolas Me daba Hasta 10, 15 tarjetas Echaba pizza siempre Me alivianaba ese señor Me pagaba bien baratón Entonces iré Así pasó la cosa Andaba yo desesperado Compa Por queriendo empezar Mi negocio Y no tenía feria Entonces ahí Como podía Ya me podía comunicar Un poquito en inglés Recuerda ya tenía Pasó el tiempo Un año No sé cuánto pasaría Ya me podía comunicar Un poquito en inglés A estirones Y lo que sea Entonces La señora Esa de la esquina Donde le grabé Si no Regrésele Para que vea el video Ellos vivían atrás Y la casa que estaba Enfrente Donde tenía el chap Ese del señor Del Figaro's Pizza La señora Me quiso Me quiso alivianar también Y me dice la señora Ven y habla con Jan Con mi esposo Dice para que te pueda ayudar So fui yo Platiqué con él eso Y el señor ese Me daba 10 mil bolas Me daba 10 mil dólares Y dije yo Pero no Ese amigo quería Que empezáramos el negocio De la jardinería Él me iba a prestar 10 mil dólares Yo iba a hacer el trabajo Yo iba a hacer el trabajo Y él iba a colegir No sé El chiste es que El chiste es que la señora La neta Dios me ha alivianado Desde ese tiempo La señora así bajita la mano Me hizo así A espaldas del señor Como que no aceptara el trato Le dije pues déjame Como pude Le dije Y recuerda en ese tiempo No sabía yo Poner mi Poner como dice en inglés Mis boundaries Como parar las cosas Y decir no 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 sabía Le digo ok Le digo yo te dejo saber Y me decía la señora Que no Entonces ella cuando fui para allá Me preguntó la señora Cani Me dice oye Me dijeron Yo creo la otra Las dos semanas Cani Yo creo la señora Que ella Le platicó Le platicó a ella Y ahorita me estoy acordando De ello Que hay otra señora Cani Que es una bendición Uy tres Cani me han ayudado mucho Y le digo Yo creo que le platicó A mi hijo Y que platicó Con Jan Y a como pude Le dije no Pues es que quería hacer eso O decir Por qué no me dijiste a mi Le digo no Pues es que Le digo Él me preguntó Le digo Y ya fue cuando Esa señora A la que yo le trabajaba Fui y le platicó A su esposo Y ya un día me dijo Como cuánto ocupas No pues yo dije Luego Mire pues Con unos No sé Algunos mil bolas Que me presté Dije me compro Igual la mentalidad Me compro una máquina vieja Y no sé qué No 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 Me dio cinco mil bolas Fui y me compré una troquilla Una forecita Que me encontré Una forecita Caja larga Me la encontré En setecientos varos La agarré una foringona Setecientos varos Vendí un carro De esos Iba a la high school Un carro arranado Usted sabe Me creía yo El Fasten de Furies Saqué esa cosa Y la vendí Y compré una troca En setecientos varos Una foringona Echenta y uno Una verde Y luego le puse Una ruedilla Las puerqueras compa Y como dice I'm in business Estoy en negocio Ahora sí En cuanto le puse Las ruedillas Dije ahora sí Ya soy oficialmente jardinero Ese carro ahí nació Cuando nació mi primer hijo En ese carro Ese era el de las fiestas Era el de la jardinería Ese era el de todo tipo Eventos de alfombra roja Esa camioneta vieja Esa era la perra Entonces Ya le dije a la señora Y me dijo el señor No y que me da cinco mil bolas Y me dice Te doy un año Para que me los pagues No pues órale Digo yo Pues ahí me puse yo Según a A Como que a ahorrarlos Dijo en un año Le pago compa No compa Ya empecé yo A chambear aquí Chambear allá Empecé a generar Más billetillo Y eso Y ya compré Compré una máquina Me acuerdo Una Honda De mil bolas Una Honda Me sentía perrón Fui y me compré Unas botas De 80 baros De la Walmart De ese trabajo No no compa Me fui Según yo andaba bien Bien chaca Pero no supe cobrar Era nadie me dijo nada Igual que Como por eso Que les hago este video Porque nadie me supe ayudar Nadie me quiso ayudar Porque no sabía cobrar Entonces que fue lo que pasó Como que el negocio No empezó a dar muy bien Y andaba yo batallando Entonces me metí a trabajar Una gasolinera Por eso mismo Uno de los que Los que conocen mi video Ya lo saben Me metí a trabajar Una gasolinera Y ahí fue donde conocí A Valente Valente aquí también me ve El viejo loco ese Y Valente fue el que Me enseñó ahí El que aprendí con él El que aprendí con él Todo eso de la tirada De los esprincos Cómo se estima Aprendí más con Valente A cómo vender trabajos A cómo estimar Ese viejo me dio la oportunidad Después de hacer órdenes Aprendí muchas cosas Ahí con ese viejo A ese viejo le debo Muchos favores Saludos para ti Valente Estás viendo por ahí viejo Te agradezco mucho Me ha hecho unos buenos parotes El viejo Ese viejo me ha hecho unos parototes Que Buenos parotes Hasta No 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 Hasta cuando me andaban buscando Que Que andaba yo haciendo Ahí poniendo esprincos Ese viejo Y entonces Este Ya después se puso dura la cosa Y así conocí a Valente Y me enseñó Ya trabajé Y luego ya un tiempo En el 2008 Cuando se vino la cosa De mala Ese viejo me dio oportunidad De trabajar También se me puso la cosa Bien gacha Y no supe Y él me dio a trabajar En su compañía De mayordomo De como de Del segundo de él A coordenar material Vamos a hacer plática A otro lado Pero Valente También le agradezco Y ahí conocí al Cora Tony Y me empezaron a ayudar ellos Y me empezaron a pasar Y entonces Eso Cora El Cora Tony y Valente Ellos hacían mantenimiento De yardas también Pero ellos Él no quiso hacer mantenimiento De yardas Él siempre ha hecho Construcciones grandes Él agarra colonias nuevas Y le mete 40 o 60 casas Y le hace todo Y mejor se dedicó a eso No le gustó el mantenimiento Entonces esos viejos Me pasaron las mejores casitas Fue así como empezó El curva Me empezaron esos viejos Me regalaron yarditas Yardas buenas Que hasta decía yo Esas que iba yo Con que me saque 20 bolas Ya la hago No Estos vatos me empezaron a pagar Desde 300 De 500 De 300 bolas Y decía yo Me pasaron cuentas buenas Y dije Órale Órale Dije yo Dije yo Eso está perfecto Dije yo Y ahí Eso viejo Me fue eliminando Después Valente En un video Les he platicado También Valente Me regaló una máquina De cortar Me regaló La trailer que yo tengo La trailer que yo tengo Porque primero andaba cortando Yardas con la pura pick up Y así echaba todo ahí Las ramas Entre las máquinas Y después el viejón Valente Me regaló una trailer Que fue con la trailer Que ese viejo Empezó la La West Valley Con esa compañía Empezó el viejo Y me regaló esa trailer Esa trailer ahorita La tiene el compaceta Y yo se la regalé Al compaceta Es la que usa el compaceta Para hacer sus jales Porque a mí ya no me servía Empezó a crecer el negocio Y se la di al compaceta Y esa es la que usa el compaceta La trailer que trae al compaceta Y la troca Que trae al compaceta Eran mías Y esa se equipe Por el compaceta Y anda el compaceta Echándole ganas también Hacia lo que yo mismo Que se yo Lo volví a plantar En el compaceta Y anda el viejón Echándole ganas Entonces gracias a ese Gracias a ese señor De Charlie Johnson La vida me alivianó Me cambió Me enseñó Guys The water is boiling Ese viejón me enseñó A salir adelante Les agradezco todo Gracias a Valente A Charlie Johnson A Kanye A todos ellos me ayudaron Y fue como ese viejo Me dio la oportunidad Entonces En esa misma calle Al cruzar la calle Fue donde fui yo A vender ese jale Donde fui a vender el jale Que ya me acaban de decir Que si lo quieren Y perdón con la cámara Que se está moviendo ahí No se me agüiten Y ahí mismo fue Donde yo fui a vender ese jale Y en la casa de ese lado Estaba el señor Ese que se llama Mike Ese amigo La neta era bien gandalla La neta era bien Era un abogado Que se movió de California Para acá El vato la neta Era bien tranza Pero estaba bien morro Y a unos 18 años No me acuerdo cuando tenía Y andaba quedando yo De jardinero Me acuerdo que vato Me daba jales Y yo no sabía decir Que no compa Por eso es que Si habla usted inglés Porque no sé si hay en español Lo voy a investigar Y luego se los digo Pero si habla usted inglés Busque ese libro Que es del doctor Charles No sé cómo se llama Pero el libro se llama Boundaries 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 es como Boundaries es como decir No, no, no Como enseñarse a decir Alto, basta Esto no está bien A decir no Eso es muy, muy bien Entonces mi amigo Lo que le quiero decir es Cuando fui a trabajar Le iba a ese carly Y yo no le enseñé Y en ese tiempo No tenía barba Este viejo No tenía lentes Entonces No estaba así Tan, tan Tan conchado Como la roca Tampoco Entonces No se crean Entonces Ese vato Me pagaba Me daba como 10 pesos a la hora Dejar dinero Con mi propia compañía Pero no sabía nada Y luego iba a trabajar Con su jefe Y su jefe Está en ese movimiento California Un viejito Más transe Yo creo que De ahí aprendió Ese viejo Me llevaba a trabajar Y me pagaban Y les limpiaba Todo Y luego me daban El dinero así Me daban el dinero así Así me lo daban El dinero Thank you very much Francisco Y lo agarraba yo compa Y no decía nada Ok thank you No es que tiene una costumbre Esa de no contar el dinero Para que no descomienda Me lo echaba a la bolsa Y ya me iba Me subía la troca Eran 40 bolas Todo el día trabajando Ese viejo era peor Entonces cuando me voy Y me dice la señora Oh conoces aquí a todos Y no le digo Me acuerdo Parece Le digo No estoy seguro Le digo Parece que sí Pero no le quise mencionar A la señora No conozco a tu vecino Y al otro vecino Y al otro vecino Aquí les vine a trabajar Por 10 pesos a la hora Cuando recién empecé No les quise decir nada Para que eso ya es el pasado Entonces lo que le quiero decir Esas fueron unas experiencias Que pasó el curva pío Cuando andaba el viejón Queriendo aprender en la jardinería No sabía yo el viejo pues Quería trabajar Pero recuerden Quiere trabajar para generar dinero O no para trabajar tanto Para generar dinero ¿Entiendes? No quiere decir que Porque ya tiene compañía Usted va a dormir No, va a trabajar más Va a tener que trabajar Horas más largas Va a tener que estimar Va a tener que salir A arreglar problemas Va a tener que hacer Un montón de cosas mi amigo ¿Sí mi amigo? Entonces no se me estrese Pero le digo Así empezó el curva pío Con ese temor Por eso es que ahora les digo yo Cuando vayan y vayan Y cobran 40, 40, 45 bolas Porque eso es lo que me decía Valente Y lo que me decía el Tony Especialmente el Tony El Cora me decía siempre eso No, ¿Cuánto vas a cobrar ahí? Y me decía el Tony No, pues me cayó O así como ustedes Me mandan emails Y me preguntan precios Así yo le preguntaba al Cora Le decía Oye Tony ¿Cómo cuánto vas a cobrar aquí? Aquí me cayó un Cora Pero no sé cuánto ¿Cuánto vas a cobrar? No, pues con que me salgan Unos 200 bolas Ya le hago No, no, no Vale 700 bolas 700 bolas en un día Sí, 700 bolas en un día Va y vas a cobrar esto Y esto Y por esto Y por esto Y por esto Ok, y ahí va yo A 700 Sí Entonces siempre me Me obliga ¿No ese viejo? Por eso es que no quiero usted Porque hay mucha raza Gandaya Mucho patrón Mucho cliente Gandaya Que nomás anda queriéndole ganar Porque usted es hispano No, 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 no Ya se acabó eso So, el lunes El lunes vamos a hacer una secuencia bien Para que agarre bien la onda Ahora sí voy a escribir bien De en qué es lo que voy a hablar Para que ojalá Y así me pueda yo Guiar un poquito más Para que este año Se ponga las pilas ¿Me entiendes? Pero claro Cuando vea este video No, no más se motive También Póngase rodilla Y pídale al jefe de jefes Para que Dios me lo bendiga Mi amigo Que no se haga más largo Que Dios me lo bendiga Que tenga un buen fin de semana Y nos vemos el lunes Y échele ganas Cero víctimas Y una otra anécdota más Del viejo barabón este ¡Vamos!